La Copa Futuro de Chile siempre busca incentivar a la juventud. El deporte y la vida sana se unen de la mano en la comuna de Huachuraba, donde una sorpresa esperaba cuatro delegaciones de la zona norte para disfrutar de un rato agradable, en la Feria del Fútbol Expo F11. La mayor exposición del deporte rey en nuestro país acogió un espacio y riesgo a los chicos de la Copa Futuro de Chile, quienes se empaparon del espíritu futbolero junto a otros amantes del balompié. Conocer de cerca la interna del mundo del fútbol es una experiencia nueva y enriquecedora. Ser parte de la pasión de este deporte es una nueva forma de reencantarse, de ver el fútbol como un motor en la vida y crecer y aprender de la mano de un balón. Pero esta visita no sería la única sorpresa. Un torneo relámpago entre las cuatro delegaciones adornó la cancha sintética instalada en espacio y riesgo. Cuatro equipos con el mejor rendimiento en cancha y tarjetas verdes fueron los seleccionados. Municipal Cerrillos y Municipal Colinas fueron los primeros en disputar el pase al partido final. A la definición que dejaría solo una escuadra como la vencedora de la Copa Futuro de Chile, Expo F11. La pasión de ambos equipos se ha hecho notar a lo largo de la Copa, pero solo uno podía vencer. Y con una solitaria anotación de Jordan Miller, Municipal Cerrillos se impuso a su similar de Colina. Medallas en el cuello de los de Colina. Gran reconocimiento. Ahora es el turno de Mirador Viejo de Estación Central frente a Población Celada. El segundo cupo en la final está en disputa. Y los de Estación Central aprovecharon el momento justo. Anotaron su gol y se instalan con cámaras y todo en la gran final de la Copa en espacio y riesgo. Una visita de lujo en la Copa Futuro de Chile. Seleccionado nacional, emblema de la Universidad Católica. Christopher Toceli compartió con los chicos el espacio y riesgo. Para mí es muy fácil hacer esto y se agradece la buena onda, las ganas de conocer a alguien conocido, a alguien de su club. Yo vengo feliz. Es muy fácil hacer feliz a un niño y no nos cuesta absolutamente nada. Yo creo que me vengo más feliz viendo tantos niños que me piden autor, saludos. Porque uno generalmente no se da mucho cuenta de eso y no valora de repente ese tipo de cosas. Y en estas instancias uno lo toma más en cuenta. La gran final en la F-11 está a punto de comenzar. Municipal Cerrillos y Mirador Viejo se ven las caras. Buscan la gloria y la Copa en este torneo especial que Caja Los Andes pone a disposición de los mejores de Futuros de Chile. Y un golpe de suerte siempre es bienvenido. Llorando a su barzo desde el fondo, un rebote y cae el balón en las redes. El gol es de Municipal Cerrillos que se queda con el triunfo, con la gloria, con la corona de campeones en la Copa Futuros de Chile Expo F-11. Medallas para el recuerdo, una experiencia de oro para los chicos que vivieron el fútbol como los grandes. Caja Los Andes y la Copa Futuros de Chile, siempre creyendo y creando bienestar para la juventud de nuestro país.